¡Suscríbete al canal! Tengo el agrado de presentar en este humilde programa al gran periodista deportivo de la Ciudad de La Plata. Él toca en una banda de cumbia, además de estar aquí en QM. Él es uno de los principales periodistas deportivos que más apegados están a la moda, pero que a veces usa algunos pantalones que dejan un poco que desear. Con ustedes, el gran, el gran, el gran Matías Catojo. ¡Gol de Catojo! Bienvenido Catojo. ¿Cómo va? Sigue adelante, camine. Ahí está, una camisa muy linda, con un color violetín, un pantaloncito medio chupinado y unas zapatillas sin cordones. ¿Qué dices, menor? Sin logo, cordones. Ahí lo tenemos. Me gusta las zapatillas. Él es Matías Catojo. Bien, sientese aquí. ¿Cómo le va? ¿Tenemos deporte? Mucho. Muchísimo deporte para... Pero no goles. Lo que no se ve en general. Hoy tenemos lo que no se ve del deporte y además tenemos que presentarlo a él. Él viene de la República Popular del Paraguay. Es hincha del Capiatá. Con ustedes, Justiniano, Cabañas, Rolón, Destiner. Justiniano, adelante. ¿Aplaudió? 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 Bueno, seguimos. No está Justiniano, pero está él. Él es el conductor del programa. Él es el más grande de toda la provincia de Buenos Aires. Es pelado. Es un gran conductor. Es un buen tipo y mejor padre de familia. Con ustedes, Martín Castro. ¡Aplaudiós! ¡Aplaudiós! Martín. Un gran presentador, un gran locutor. Estudió en el ICER. Es locutor. Es operador de radio y televisión. Es casi periodista. Es... Bueno, Martín. Pero ¿cómo no está si está el bolso? Matías, no lo viste, Martín. Anda a buscarlo, a ver. Bueno, no está el pelado. Pero está el bolso acá, a ver. ¿A qué? Tenemos el bolso del pelado aquí. Y hoy vamos a jugar. ¡Pelado! Muchachos. ¿No está Matías? No. ¿No lo encontraron? Bueno, tenemos el bolso del pelado. Y hoy, acá, en el dueño de las noticias, vamos a jugar. A ver, adivinen qué hay en el bolso del pelado. El que adivina qué hay en... ¡Upa! Bueno. ¿Cómo dijiste, Bruno? Bueno. El que adivina qué hay en el bolso del pelado, se lo lleva, ¿eh? Puede mandar un mensaje aquí, a QM Noticias. ¡Opa! Sí. ¿Alguna pizca? ¡Uy! Yo creo que... Yo creo que mucha gente se va a querer llevar esto, ¿eh? Opa, y esto ni te digo. Bueno. ¡Uuuh! Bueno. Vamos a jugar hoy. Te podés llevar lo que hay adentro del bolso del pelado. Llámanos aquí, al dueño de las noticias. Mandá un mensaje a QM Noticias, a través de Twitter. Y decinos, ¿qué hay en el bolso del pelado? Y te llevas lo que hay dentro del bolso de Martín Castro, el conductor de este programa. Bueno, seguimos. Continuamos en... ¿Dónde está Martín? Yo no puedo seguir. Cabaña, si me podés hacer. ¿Dónde están? ¡Uuuh! No sé qué más decir. Estoy entramusando con la del bolso. ¿Me podés... Cabaña, podemos ir abajo, por favor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No dice cuál es el problema. Me parece que están volviendo acá. Están los otros dos infelices abajo, que no pueden mantener. Dos minutos de programa. Y vos te cerrará, cuando tenés que ir abajo. Dos minutos de programa no pueden mantener. No, ¿qué va a estar laburando, Bruno? Pará. Aparte, no. ¿Alguien tiene una cinta, chicos? ¿Alguien tiene una cinta? Una cinta. Le tengo que tapar el escudo al señor. Ah, frío. Hace frío. ¿Eh? Hace frío. Chicos, ¿dónde está la cámara acá? ¿No pueden... Ahí está la cámara. ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Dónde estoy? ¿Esto es? ¿Esto es una cámara? ¿No pueden mantener un minuto de aire? A ustedes no les digo. Yo no sabía qué más decir. Martín, no tengo pauta. No, no. Bueno, todo el año no tuvimos pauta. Está bien, hermano, pero vos sos un conductor ducho. No, si yo no soy un conductor ducho. Primero, deja mi bolso. Sí, pero mi bolso dejalo ahí porque están los análisis. ¿Qué análisis? Del proctólogo. Ah, bueno. ¿Qué te dice? ¿Un análisis del proctólogo ahí? Sí, boludo. ¿Qué querés que haga? ¿El proctólogo? ¿Y? ¿Qué te dio? Nos hemos parado el programa hoy. ¿Por qué? ¿Qué te acontece? Contale a la gente que anda pasando por ahí, por ese lugar. No, oiga. Oiga, Piccolini. Bueno, ¿va a venir a hacer el programa? Sí, voy a ir a hacer el programa. ¿Me ayudan a bajarlo este? ¿Me vienen un segundo? ¿Vienen para acá? Vamos a ayudarlo a bajar a... ¿Vamos a tratar de bajarlo este? Cabañas, ¿puedes bajar, por favor? ¡Pará, no, no! Me pidieron encarecidamente que no lo quieren acá. Hay una circular que no lo quieren acá, Cabañas. Hay una circular que no lo quieren acá y no lo quieren acá. ¿Y qué quiere que haga? Usted se va a quedar un rato. ¿Qué va a hacer? Permiso. Sí, pase, pase. Está laburando bien. Ayúdenme a bajarlo. Está laburando bien. Estamos en el estudio del Pato Balbán en este momento. Vamos, maestro. ¿Y cuál es la problema? Vamos, se tiene que ir. Vamos abajo. Yo lo presenté, tenía que estar en el programa. El conductor no puede hacer el programa porque está mal. No se puede sentar. Ayúdenlo. Vamos, pará, pará. Sí, está bien, pero pará, boludo, tampoco... Sí, lo dijiste vos. ¿Que vos nunca fuiste al proctólogo? No. ¿No? No. Contanos un poco cómo es. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Te voy a contar abajo. Cambiarte la camisa, pelado. ¿Eh? Cambiarte la camisa, la ven tu vida. Cerra el culo, boludo. No, no se enoje, oiga. Yo esto no lo puedo creer. ¿Qué hace una cama acá? Juro que esto no lo puedo creer. Señor Hannibal Lecter y señor Claudito, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Es increíble el corte del ojo. Good evening. Increíble. ¿Cómo lo vemos? Buenas tardes. Eh, good afternoon. Ahí le voy. Ahí le voy. No, ya me están desacomodando. No, no, no. Ahí le voy, no es otro. Pará, pará. Me estás desacomodando. Para ser mi señora. No, pero en serio te digo. ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, bueno. Oiga. ¿Quién puso esta cosa así? No sé. Debería haber sido el boludo de Hannibal. Permiso. ¿Sabes lo que es un proctólogo vos? Sí. Aquí hay que hacer. No, no, no. Tengo un poco de cultura general. No, no. No, vos sabés lo que es la luna y no fuiste a la luna. No, no tiene nada que ver. ¿Y sí? Yo te digo que... Voy a hacer que me sienta pero no me voy a sentar. Yo lo que te digo... Ponen ahí. Ahí. Sí. Yo lo que te digo... Sí. Es que no es fácil ir al proctólogo. Pero a vos te andaba aconteciendo algo? ¿Sentiste un dolor? ¿Sentiste un algo? Sí, pero vos sabés que hablando esto un poco y eso es cierto, ¿no? Porque cuando... Es raro. ¿Ardor? Bueno. No, no, no. Es raro, es raro. ¿Malestar? Es raro. Algún día se lo voy a decir por fuera de cámara. ¿Cómo es? Good afternoon. Good afternoon. Buenos Aires. Bienvenidos al dueño de las noticias. Hoy en un programa casi ejemplar por las cosas que vamos a tener. Primero, mucho deporte, Martín. ¿No es así? Mucho deporte, Martín. Y como decíamos, no vamos a ver los goles. No le voy a mostrar ningún tipo de gol. Ni de la A ni de la B. De ninguna teoría del fútbol argentino. Sino lo raro, lo extraño que dejó el deporte en todo este fin de semana. Bueno, y aparte, no solamente eso, sino que vamos a tener aquí. Lo que se gasta en publicidad, que en realidad no es publicidad, sino que es propaganda. Que gasta el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánta guita gastará? Léelo un poco. ¿Por qué no le estás leyendo la letra? El bañil baratito, revoque, chena piso. ¿Pero es policía? Martín tiene que pagar esa policía. ¿Qué policía es otro? Pero no lo puede poner. ¿80 pesos al metro cuadrado? Pero ya le estoy contratando. ¿Me parece que está bien o no? No, pero no está cenada. Y bueno, pero... Mirá, yo te voy a decir algo. Lo contraté para hacer una ventana un día. Sí. Que yo lo conozco ahí a cabaño. Después, la verdad que justo me dijeron si conocieron al bañil, lo traje para acá. Al Divino Botón porque me terminé peleando con los dueños por culpa de él. Pero para hacer una ventana, ¿una ventana? Sí. Una abertura. ¿Una ventana? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Sí. Porque yo quería poner ahí un espacio donde después fue garage. ¿Una ventana? ¿Seis años? No. ¿Cómo? ¿Seis años en la ventana? No, mentira. ¿Seis años? Lo que tenés que leer un poco, por favor. Y para hacer cierra de la ventana. Aguayo corta el pasto, yo puse el marco de sierra de la ventana. Oiga. Pero salía más caro cortar el pasto que revocar. Increíble, increíble. Así son las cosas en la capital de la provincia de Buenos Aires. En este día lunes, en el cumpleaños de mi ahijado, en el día de hoy. Mirá vos, tengo que ir al cumpleaños de mi ahijado en un ratito. Salgo de aquí de la tele y ya me voy por aquellos pagos. Así que aquí en Estación Norte. A los pagos de Alejandrito, ¿no? ¿Cómo se llama el...? ¿El alto? Sí. Gran jugador de básquet. Gran jugador de básquet. Sí, déjame pensar. No, no, no es Grandinetti. Me sale fiebre. No, no, tampoco. No lo jugaba yo, sí. Juega con un amigo mío. Te estás olvidando, ¿eh? Sí, sí. Juega en Universal. Juego mucho tiempo en Universal. ¡Alegretti, el cangado! ¡Alegretti! El cangado, Alegretti. Y se habrá comido... El abrazo para ellos. Bueno, bienvenido, saludos, en un programa de hoy. ¿Cabaños sigue arriba? Sí. Callate, ¿cuál es el problema? Ajá, ¿me baja la rutina, por favor, que la dejé arriba? Ahí baja con mí en la mano. ¿Con qué en la mano? Oiga. Ah, en la mano. No, en la rutina quiero. Bueno, vamos a empezar con deporte. Empecemos con deporte. Arrancamos con un poquito de Matías Catojo y después ya metemos la cinta a Gonzalito, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a arrancar con Cato, dale. Vamos, Martín, porque como decíamos, le vamos a mostrar lo extraño, lo raro, lo que aconteció este fin de semana deportivo. Así, por los ojos de QM, así lo mire, mire y ahí le cuento. Esto pasaba, bueno. No, 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 esto no, esto no, esto no. Esto es otra cosa que te refiero con el deporte. Ahí está, ahí está, ahí está. Martín, partido de sexta división, Vélez contra Independiente. Es empezar el partido. Opa. Golazo. Del hombre de Vélez festejaba toda la categoría velezana, suplentes y demás. ¿Otro golazo? Acá. Mira lo que hace el juvenil Independiente, pero no es esto. Solamente lo que ocurrió en el partido. No solo ocurrió esto. Uno a uno. Tremendo golazo de festejado con la gente, claramente. Expulsan al hombro cinco del rojo. ¿Por qué? Y se empieza por jugo brusco. Por jugo brusco. Y empieza cerca del árbitro. Y listo. Se pudrió. Se descontroló todo, mirá. Titulares, suplentes. Mirá, mirá qué lindo, qué lindo. Árbitro. Tomá, tomá. No termina acá. Los padres también se metieron, eh. Afuera de la cancha. Siguió a Trifulca, mirá. Mirá, mirá, lo tiene tres, lo tiene. Vení, vení. ¿De dónde vas, amigo? El jugador que se mete de vuelta. No, no lo puedo. No lo puedo. El 2 de Vélez le pegó a todos. El 2 de Vélez le pegó jugadores, padres, árbitros. Y, créeme Martín, lo que ocurrió justamente en este partido de sexta división. Chico de 16, entre 16 y 17 años, ocurra esto realmente. Si así arrancamos con el fútbol de las ligas menores, estamos complicados. Estamos más, realmente. Estamos complicados. La culpa, al fin y al cabo, después de tanto tiempo, también la inseguridad la provocamos desde adentro, digamos. Esa famosa inseguridad que vivimos en el fútbol argentino, no solamente en las divisiones menores, sino que también en las divisiones mayores. No solamente tiene que ver los barros, ¿no? Digamos, creo que está... Hay una... Los otros días lo hablábamos. Hay una agresividad en la calle que se palpa, una violencia que todo es, te voy a matar, que yo soy más guapo que vos, que te voy a cagar a trompada. Estamos jugando al fútbol. Es un juego esto, a ver si entendemos. Es un juego. Tanta violencia, tan mal podemos estar que nos pegamos... Estos chicos pueden ser compañeros el día de mañana. ¿Cuál es el fin de cagarse a trompadas ahora en este partido, digamos? ¿Cuál era el motivo? La calentura del partido, Martín. Pueden ser integrantes tranquilamente a la SUB 17. Compartir selección. Tranquilamente. Taekwondo, ¿no? También, full contact. Todo. Con el tanque peleaban, con el tanque gorrini peleaban. Mañana viene el tanque. ¿Mañana el tanque? Sí. ¿Cómo salió la pelea? Ganó el tanque. No, ganó el tanque. No, ganó. Es imposible que pierda. No hay chance de que pierda. Lo voy a desafiar. Lo voy a desafiar al tanque. Lo voy a desafiar. No mañana. Un poquito más adelante. Un tanque de birra, Catojo. No, no voy a desafiar al tanque. Un poquito más adelante. No, no voy a desafiar al tanque. 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 Más adelante. Sí, ahí estaba Martín. Partido de sexta división y realmente se mataron a palos jugadores. Chicos, entre 16 y 17 años de Vélez y también de Independiente. Bueno, tenemos 30 minutos de las 5 en la República Argentina. Hay mucho por poner, mucho por dar, mucho por ofrecer en el día de hoy. Voy a meter desde ya y a partir de este momento, la cinta. ¡González! Muy bien, Martín. Nos metemos con la cinta. Un poco intimidado por la presencia de dos personas que están muy cerca mío. Y vamos a ver a esta mujer. Esto no es tan gracioso, pero tiene que ver con una mujer china que decide quitarse la vida. Pero no sale muy bien. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está. Cruzando. Va a decidir arrojarse bajo un 2.14 chino. La seguimos con el mouse ahí, ¿no? Exactamente. Ahí está, ¿eh? Ahí la vemos. Ahí está. Ahí está. Ahí dice, ahí voy. Ahí va. ¡No! Y el tipo la ve, frena. Le pegó como una especie de tucumano, ¿no? Sí. Resfala. Pero no. La verdad que la señora... Desde adentro. Sí. Ahí se ve la imagen desde adentro. Es una especie de nuevo deporte que es deslizándose sobre el asfalto. Contra un 2K. Y la señora no sufrió mayores consecuencias después de este golpe. Es más, creo que te vieron llevar el micro al mecánico y la señora se fue caminando a la casa. Una contusión. Creo que el que peleó contra el tanque Gorrini terminó peor. ¿No? Que la señora con una piña del tanque... Estaba adentro terminó peor. Se dio la cabeza contra el coso. Ese es el que estaba adentro. Sí. No mostramos mucho la imagen de la señora porque puede herir alguna susceptibilidad. Sí, señor. Vamos a ver el segundo video de la cinta Gonzalito del día de hoy que tiene que ver con una mujer que es paraguaya. La encuentran haciendo una infracción. ¿Y qué decide hacer para, de alguna manera, zafar de ella? Vamos a verlo. Aquí está. Esto sucede en Paraguay. Justiniano seguramente la debe conocer. Seguro. No. Comete una infracción y dice, bueno, ¿podemos zafar la multa de alguna manera si me pongo en pelota? No. ¿Sí? No. ¿La novia de quién? No, oiga. No, no, no. Está soltero, Argamilo. Zafeme la multa, señor. Solamente estacioné mal. Sí, ¿no? Me hacen un gesto como, y. Todos chiflando, no sé por qué. ¿Qué haces? Ponle pausa, ponle pausa. Ponle pausa, ponle pausa ahí, déjala ahí. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Ustedes son los inspectores. Sí. Y de repente baja una señorita y hace todo lo que hace, ¿no? Sí. ¿Qué hacen ustedes? Díganme la verdad. Ante todo el público que los está viendo. ¿Le saco una foto? Sí. Y claro, para después. ¿Y por qué no le saca el teléfono? Yo le digo. Para después, justamente, hacer la multa. ¿Usted cabaño, qué le dice? Una foto o multa. Vení a sacarte esa foto. La mina me va a preguntar, ¿qué foto? La de tú y mí. No, oiga, oiga. El tema es que si le das a la multa, ¿dónde se la pone, no? Bueno, en algún lugar seguramente va a entrar, querido. Quedate tranquilo. Bueno, increíble. Esto pasaba en Paraguay. Y vamos a ver algo que tiene que ver con el deporte y una carrera. Una carrera de perros, pero no de esos galgos que corren como locos. Una carrera de perros especial con un poquito de... También le metieron el perro. Vamos a verlo. Aquí está, ¿eh? Un perro chiquito, cusquito, que va a correr contra uno un poquito más grande. Este no. Dos chiquitos y uno un poquito más grande y uno más grande de a uno. Y vamos a ver qué pasa en el final de esta carrera, ¿eh? Increíble. Parece que va a ganar uno, pero vamos a verlo. Y arrancaron. Ahí está. El perrito salchicha. El perrito salchicha. El perrito salchicha. El perrito salchicha. No, no, no. No vas a ganar uno. El perro salchicha. No, no, no. Te pegó un... Mirá, mirá. Mirá el perro salchicha. Mirá, mirá. Increíble. Buenísimo final de carrera. Tomá, Topu. Ahí tenés. ¿A dónde querías ir? Ponemos de vuelta la cámara lenta que es fantástica, ¿eh? Ahora, el perro salchicha auspiciado por... Bienísima. Sí. Es increíble la velocidad que toma el perro salchicha. Increíble. Son jodidos los perros salchichas. Son como los pitbulls. Sí. Hoy vi un perro que me día... Te agarra un perro salchicha y te destroza. 30 centímetros con un bozal. O sea, ¿para qué le ponemos un bozal a un perro que no puede morder absolutamente a nadie? Bueno, ahí lo vemos, ¿eh? El salchicha ya venía con ganas de tener algún pleito con algún perro. Ya lo venía buscando. Mira, 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 ya lo venía haciendo. Ya venía para decirle... Ya venía May para decirle... Son los dos a guard, ¿eh? Pero querés tenés toda la semana adentro de una caja negra diciéndole al salchicha. Agarrame al pequinés. Agarrame al pequinés. Toda la semana en una caja negra. Agarrame al pequinés. Agarrame al pequinés. Y cuando sale el salchicha... Ya está. Una especie de bilardo con Ruggeri cuando le decía marcarlo al 12 de Italia, ¿viste? Una cosa así. Increíble. Ay, Dios santo. Hacemos una pausa muy pequeña en el video de las noticias. Que le place el lunes, ¿eh? Bienvenido a Villa Gesell. Atención, Villa Gesell. No vaya a ser cosa que me encuentre en el verano ahí. Y que lo encuentre... Escúchame una cosa. ¿Usted va a ir a la playa, Cabañez? No me hable. Estoy tíster. Me ha llegado tristete para que viste los perritos ahí, que estaba con la cinta de González. Y me hizo acordar a mi perro. ¿Qué le pasó a su perro? Le hice nada para decir yo a él. Mi perro era jefe de familia. ¿Pero qué haces con él el coso acá? ¿Qué haces? Para que me escuchen nosotros. Claro, porque no se apurra. ¿Pero qué haces? Esto no es televisión. Ya se lo digo. No puede ser, chico. Ya tenía un perro. ¿Puedes sacar? Pará, pará, un poco. Claro. Miguel, ¿no le podés subir el volumen de este para que el boludo no haga esto? No, no, yo hago esto porque así es más mejor. Es lo que hace Martillo, Martillo. Está esa pelota, está esa pelota. ¿De a poco el obrero va perdiendo la audición? ¿Qué? ¿De a poco el obrero va perdiendo la audición? Claro. ¿Por qué haces sosteniéndose esto? No, no, sosteniéndonos ocho. ¿Cuál es la problema? Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien, igual usted no se tiene que sostener. No es un micrófono de mano. Yo no agarro el micrófono, ¿qué tal? ¿Cómo le vamos? ¿Qué sé yo? Mañana voy a ir a Sutherland. Atención Sutherland. Mañana paso por eso. Yo tenía un perro. Arriba ahí se le llamaba. Un perro galgo. Sí, usted tenía un perro galgo. Yo, nosotros no lo manteníamos al perro. El perro no mantenía a nosotros. Él iba, cazaba cosas, ¿viste? Por ahí, nosotros comimos. Y el perro mío, nosotros, una historia muy melancolía, ¿viste? Porque mirábamos la tele juntos. Los domingos a la hora de la siete, en nuestro living, era un mar de lágrimas, porque mirábamos la portal de la mascota. Y se encontraba la mascota con los perros. Y yo le hice una poesía a él, para ir a la pausa, ¿viste? Que es la triste historia. Dice así. En el puerto ahí estaba... Perdón. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que veo el puerto abierto y por eso me he descontado. Ah, veo la puerta abierta y lo he descontado. Ahí va. Vamos, atención. Vamos, Juscelia. Ahí va. Arranca triste. En la hora ahí estaba, tras un manto se asomaba, deformado y todo negro. Ay, nomás, dije, ese es mi perro. Le llevé para mi hogar y no paraba de llorar. Durante tres noches seguidas, sin dormir, fui a revocar. Con el tiempo estaba creciendo, a veces se portaban mal. Por eso agarraba un chicote y lo tenía que fajar. No, oiga. Un día que le pegué, rozó la calle sin mirar. Y ahora en su lomo está marcada la rueda de un micro plusmar. Tremendo. ¿Cómo se llama su perro? Arrierobai. ¿Eh? ¿Cómo? Arrierobai. ¿Cómo se llama su perro? Me dijo... Arrierobai. Pero no le tiene que hablar a los micrófonos usted. Usted con que le hable al suyo ya está. Este es un micrófono, ya lo tiene ahí, ¿eh? Está funcionando. No tiene problema en eso. Así que no le hable al mío. ¿Cómo se llama su perro? Arrierobai. ¿Puede tener perro, Gonzalo? ¿Cómo se llama? Sí, eh... Luna. Una perra, obviamente. ¿Cato? No, no tengo perro. ¿Nunca te viste perro? Sí, antes sí. Tengo tortuga también. Un departamento se complica. Pará, pará, pará. ¿Para quién es esto? ¿Eh? ¿Para quién es esto? Para... no es todo para vos, boludo. No te querías de estrella. No, no. Digo, ¿para quién es esto? No, pará, ey, 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 sentate, Gonzalo. Sentate. ¿Qué se están ríendo de mi perra? No, está todo bien, boludo. Tengo una tortuga, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué pasa? ¿Nadie tiene una tortuga en su casa? Yo te voy a decir algo. Pará, dame un segundo. Generalmente, los gays tienen tortugas. ¡Déjame ir! No llores, González. Cuidado, González. No llores, González. No llores por amor. No llores, no llores. No lo dije a propósito, ey, perdoname, boludo. Perdóname, posta, ey, ey. Perdóname, ey. Pero yo fui al proctólogo, vos no. De última me cargan a mí, ey. ¿Querés que tenés el número del proctólogo igual? Sí. ¿Lo paso después? ¿Me lo pasás por un WhatsApp? Sí, me he pegado. ¿Vos no tenés el número de un proctólogo? No. ¿Nunca fuiste al proctólogo? Todavía no. ¿Vos ya fuiste, no? A ver, vení. No, pero no. ¿Vos no fuiste al proctólogo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de eso. Yo te digo, yo si lo veo, por él queda atrás. A ver, vos fuiste al proctólogo. Ahí queda a los 50, ¿no? ¿Cómo? A los 50 hay que ir. No, no, no. No, depende del uso que le des. Acá me sé, ¿no? ¿Puedo pedir 0 kilómetro, Pela? ¿Cómo? ¿0 kilómetro? ¿Se pueden ir de acá los dos? ¿Se pueden ir? Chao. A ver. Le voy a preguntar a Maughey. Le voy a preguntar a Maughey. No, pero las mujeres no. Yo me voy. Ah, ¿no? No, yo no voy. Nati, te tengo que hacer una pregunta. ¿Estás segura? ¿Vos contestás todo? Todo. Bajate un poquito. ¿Qué es eso nomás? Todo debajo. Una grande. No, qué linda que está Nati, como siempre. Déjala, déjala ahí. Voy a meter la pata si le pregunto a Nati. A veces me dice, sí, voy todos los días. Che, más de 10.000 policías hubo que los presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires y dijo que va a haber 2.500 policías para que todos podamos veranear con seguridad. Yo le digo al gobernador de la provincia que dijo también en el mismo acto que había bajado el delito, en el 40% en situación de delito, las muertes en situación de delito, es decir, los asesinatos. Ahí está, no me salía el término. Los presentó, ahí tenemos, estas personas que están ahí, bienvenidos y se van a jugar la vida por nosotros, eso también hay que aceptarlo, hay que decirlo, estos tipos, estos pibes, estas pibas que están ahí se van a jugar la vida por nosotros porque el policía se la juega la vida por nosotros y expone su vida ante el cuidado del civil. Así que ojalá que la nueva policía pueda cumplir la función como corresponde y ojalá que no se contamine, que no se pudra con la vieja policía que tenemos. Ojalá que pueda haber más seguridad. Lo que sí le digo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a vos sé, le hablo, que por más que pongas más policías, eso no quiere decir que va a bajar el delito. Está bien, digamos, hay alguna cuestión de propaganda, es propaganda, digamos, es propagandístico la cosa. Cuanto más policías pones, entonces la gente cree, pero no baja en realidad. Insisto que hay que provocar otras cuestiones que tienen que ver con una cuestión mucho más de fondo. Y sabe que, y vuelvo, hace más de 10 años que está usted en la gobernación de la provincia, no se puede dar cuenta ahora que tiene que poner más policías para que la gente esté bien. O sea que usted se va a ir y nos va a dejar la provincia como nos deja. Bueno, digo, qué sé yo, va, no sé, salvo que usted no lo haya anafanado nunca, pero hace un poquito me quisieron anafanar el auto a mí también, ahora, ahora, tres días, cuatro días. Digo, es una pavada, yo tengo un auto modelo 99. ¿Usted? Ah, usted no tiene auto. Ah, tiene helicóptero. Bueno, está bien, algún día me iba a comprar. Hablando de helicóptero, el que se compró un helicóptero fue Bernie. 40 millones de dólares. ¿Escucharon lo que les dije? 40 millones de dólares gastó el gobierno de la nación para comprar un helicóptero. ¿Sí? Para que Bernie baje del helicóptero. ¿Vieron que Bernie hace la gran James Bond? Va en el helicóptero y él va. ¡Ah, viene Bernie, el superhéroe! Y se baja Bernie. ¿Qué pasó acá? No, no pasó nada. Bueno, vámonos. Eso va a otro lado. Ah, Dios santo, vivimos en una burbuja, me parece. ¿Y qué se le va a hacer? Algunos dicen en un tupper. Bueno, no sé, ábranlo, muchachos, y se van a dar cuenta que los que tenemos autos viejos y demás, o que andamos por la calle, la situación es otra. No se comen el caramelito. Vamos a ver las imágenes de los policías que estaban y del discurso que dio el gobernador de la provincia. En que ustedes, desde su interior, se despertó la vocación por ser servidores públicos, nació esta hermosa oportunidad de brindarse a la comunidad. Ustedes, flamantes 10.000 policías, son protagonistas de la mayor campaña de reclutamiento policial de todos los tiempos. Intensificamos la convocatoria a jóvenes de toda la provincia y hoy es el mayor egreso de una fuerza de seguridad de Latinoamérica, me decían. 10.000 policías en un solo día. Y lo importante es que van a reforzar no solamente el Gran Buenos Aires, sino el Operativo Sol, para que haya vacaciones tranquilas y seguras, como no solamente es un salto cuantitativo, sino cualitativo en la formación de los policías. Hemos llevado adelante también la mayor inversión y esfuerzo financiero de todos los tiempos. Esto no es solamente voluntad, sino recursos y administración para poder llevarlo a cabo. Ahora ya el día 2 de enero, esta ya es una etapa pasada, empezamos con los 15.000 policías locales que juran la bandera el 20 de enero y están en las calles de la provincia de Buenos Aires el 1 de julio. Es un gran impacto para toda la provincia de Buenos Aires porque es el mayor incremento de efectivos policiales de la historia y va a significar un cambio en lo que tiene que ver la lucha contra el delito en la provincia. Y seguramente nuestro distrito va a tener un impacto todo el año y también para todos los bonaerenses que nos visitan en la temporada veranea, que van a poder contar con un mejor servicio de seguridad. ¿Que va a causar gran impacto? Sí, de Jesús, eso no tengo dudas. ¿Que me va a bajar el delito? No lo sé. ¿Que me va a bajar la inseguridad? Tampoco lo sé, digamos. Pero de todas formas, felicito la gran cantidad de gente que quiere incorporarse para servir. Y eso felicito a los chicos que quieren ser policías. Y ojalá que la mayoría no lo haga para ubicar un trabajo. No solamente por eso, sino que lo haga por vocación. Porque tienen ganas de ser. Más allá que después signifique un ingreso para ellos. Pero me encanta el policía de vocación, me encanta el policía de la esquina, me encanta el policía que ayuda, el policía que dice buen día, que cómo le va. Me gusta el policía que conoce el barrio, que conoce a la señora, que conoce al almacenero. Me gusta el policía que no pide. Me gusta el policía que hace la función del policía antiguo. ¿Se acuerdan del policía de la esquina? ¿Se acuerdan de ese viejo y querido policía de la esquina? Ese quiero. El del barrio, quiero el del barrio, el que palpa, el barrio, el que sabe dónde está el delincuente, el que sabe quién es el que tiene un error, el que sabe a qué hora ha de cierre y a qué hora se va el almacenero, el que sabe a qué hora llega a trabajar alguien del barrio. ¿Saben qué lindo que es tener un policía? Mire, a mí me ha pasado ir a estacionar o ir a guardar el auto en casa, en el garage y tener un patrullero atrás. ¿Sí? Y que cuando yo digo, bueno, tengo un patrullero atrás, meto el auto en el garage y el patrullero va a frenar, ¿qué? Por una cuestión de sentido común. Porque ese es el policía que quiero. El que se fije en el vecino, ese es el policía. El que tiene vocación. Ojalá que haya de los 15.000, que haya 15.000 policías con vocación. Ojalá, chicos, ojalá que sean policías con vocación. Porque quiero eso. Que cuando voy a guardar el auto, que venga el patrullero atrás y que frene. Espere que guarde el auto y que se vaya. Eso es sentirme seguro. No que pasen en el auto para dar una vuelta y se termine ahí. A mí me ha pasado, ¿eh? Han venido por atrás policía en el patrullero, estaciono el auto y digo, bueno, y cuando estoy abriendo el portón veo que el patrullero ya dobló la esquina y se fue. Y me quedo solo. No, quiero el policía de vocación. Ojalá, chicos, ojalá puedan ser de vocación. Y los felicito por haber elegido la profesión, ¿sí? Porque los necesitamos. Está claro. Ahora, que todo el tiempo hacen propaganda. Todos los que estaban ahí, todo el tiempo hacen propaganda, hacen propaganda. Todo el tiempo. Somos la mayor incorporación de Latinoamérica. 10.000, 15.000 policías recién me dijeron que en la Luna no habían equiparado esto. Recién me dijeron que en el planeta Marte no había tan... Pare, muchachos, voy a hacer propaganda. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Ojalá podamos tener más seguridad. Dios quiera. Más policías en las calles va a haber. No me garantiza que va a haber más seguridad. Vamos a dejarlo de aquí en más. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. ¿Sí? Y la incorporación de la policía está muy bien. Eso sí, está muy bien. No me garantiza que haya más seguridad. Matías Catofio. Seguimos con Deporte, Martín. ¿Por qué decíamos? Llegaron jugadores del Real Madrid a un programa de televisión. Lo dividieron en dos equipos. Remera blanca, remera roja y pasaba esta. Distintas competencias, ¿no? Tiene a Ronaldo con los muchachos de Gampera Roja. Y Benzema también. Haciendo un jueguito, la idea era que no se caiga. Al lado vemos otro jugador del Madrid. En la bicicleta, con el objetivo de hacer más kilómetros, de recorrer más kilómetros. Todos divididos en equipos. ¿Quién se lo han perdido? Vaya equipo de mierda que me pusieron. ¿No? Ahí está. No le gusta perder a nada para ese muchacho. No le gusta perder a nada, Martín, ¿eh? Claramente. Claramente. Cristiano Ronaldo es uno de los tres. Uno de los tres jugadores que están ternados finalmente por FIFA para quedarse con el Balón de Oro. Cristiano, obviamente, es uno de los mejores jugadores del mundo. A la par o un poquito más arriba o más abajo, como cada uno le parezca, de Lionel Messi. Y también Neuer, el arquero alemán, que ha sabido dejar atrás a ese Oliver Kahn. Cristiano, Messi y Neuer van a estar ternados. Es la terna oficial de la FIFA. Son candidatos al Balón de Oro del año 2014. Recordemos que esta votación se hace una parte por la gente, otra parte por jugadores y técnicos y también miembros de la FIFA. El último se lo llevó Cristiano. Cristiano, el último, Martín. Venía Messi de consecutivos. Cuatro consecutivos venía Lionel. Y se lo llevó Cristiano Ronaldo. Complicado que se lo lleve un arquero. A que esté sincero, se lo ha llevado Kahn en su momento. Pero realmente no hay mucho antecedente. ¿A quién le pones la fichita? A Messi. Ok. ¿Ustedes, Cabaños? Ortigosa, Néstor Ortigosa, mejor jugador de todo el mundo. ¿Cómo está? Pero no está ahí Ortigosa. Porque es lo que no está Ortigosa. Bueno, entonces, ah, Edo Valdés, que se cortó el cabello. Ahí teníamos, Martín. A los tres, mañana, te prometo, o pasado, cuando vos lo quieras, los tres goles finalistas. También hay goles ternados y un gol no es de una persona en sexo masculino. Tarela, tarela para mañana, que me encanta eso. Mañana viene el tanque Gorrini acá, y mañana vamos a ver parte de la pelea que se protagonizó, protagonizó él, con el título sudamericano de MMA, se quedó frente al brasilero. Que en el brasilero tampoco pegó tanto, pero luego que pega Gorrini, muchachos, que nunca se lo enfrenten en la calle, en un semáforo, no le toquen bocina, dale, gordo, dale, gordo. Se te baja Gorrini y corre. El gordo igual no te va a alcanzar si salís corriendo. Pero no te quedes ahí. Pero si te agarra. Si te agarra. El tanque, por Dios, cómo pega ese muchacho. Hacía mucho, no veía pegar tanto. A una persona, terrible el puño. Me acuerdo en los 90, cuando Mike Tyson subía al ring y noqueaba, no sé, a Lewis, por ejemplo, le dio una que fue increíble. Pero así como pega Gorrini, desde Tyson a Gorrini no había nadie que pegue tanto. Noqueadores estoy hablando. Y mañana Martín va a tener las imágenes, claramente. Mañana tenemos las imágenes del lugar. Me queda poquito tiempo, tengo dos cosas. Me quiero ir a Bahía Blanca. En Bahía Blanca estuvo Bevilaucoa, que volvió como intendente de Bahía Blanca. Y estuvo un intendente interino. El intendente interino es como que yo me voy a llegar acá y venga Matías. Viene el Catojo y lo subí, chao. Le dice vos, Aníbal y vos, no van a lograr más. Chao, se van. No, pero ustedes se van. Vuelvo yo la semana y digo, ¿qué tal? ¿Dónde están los que tal? No nos eché la mierda. No, ¿cómo que los echaste? Sí, los eché. Bueno, no, pará, hay que reincorporarlos. El quilombo que hay en Bahía Blanca. Vamos a verlo. Volvimos al gabinete hasta el día que me fui, así que hemos vuelto a la normalidad y a trabajar. Tenemos muchas cuestiones, como en el caso de viviendas y pavimento, que tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, hay que empaparse y volver de vuelta al trabajo. ¿Cómo se enteró de la noticia de la decisión de Villarba? Ayer es cuando estaba ya en el viernes. Estábamos en el evento y por un mensaje de texto. ¿Cómo lo tomó? ¿Qué opinión tiene de esa decisión? No, 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 creo que... A mí no me gusta juzgar a la gente. Yo creo que no es el rol que tenemos nosotros. La opinión está en el periodismo, en la gente. Nosotros tenemos que trabajar. La verdad que tal vez fue una discusión que me sorprendió porque no lo había charlado antes. Pero nada, ya está. Hoy empezamos nuevamente el mes y empezamos el trabajo para seguir adelante en las metas que no hemos propuesto. ¿Qué opinión le merece el desmembramiento en el Consejo Deliberante, entonces? Ya que de alguna manera complementa el trabajo que se hace desde el Ejecutivo. Son cuestiones políticas. La verdad que a mí lo que me incumbe es seguir trabajando, no aflojarle en las metas que nos proponemos de todos los días y bueno, seguir haciendo el esfuerzo. El resto son cuestiones obviamente que el cuerpo deliberativo tiene que analizar. Una cosa son las discusiones y otra son las crisis. Creo que es más un tema de discusión que de crisis. Me voy a despedir con dos rock and rolls. El primero, Cabañas Rock and Roll. Nos conocimos en la construcción. Él no descansaba, trabajaba un montón y no me gustaba como me exigía. Por eso tuve que renunciar, que revocas mucho. Revocas mucho. Revocas mucho. Si ya lo aprendí en mi vida, no en mi vida. Me gusta tu esposa. Su cuerpo. Me gustaría tu sueldo cobrar. También tu auto. ¿Y esa es la que tiene que jugar la violita que come y me asegura que se cae de mal agua? ¿Qué revocas mucho? Revocas mucho. Revocas mucho. ¿Será que revocas tanto? Debe ser. No puedo disimular. Nos vamos. Nos vamos con la frutillita. Hoy la frutillita es increíble. No se la pierdan. Dura aproximadamente dos minutos y medio. Es cortito, pero es muy buena. Nos vamos con un poco de rock and roll. Creedence Water Revival. Suena la frutillita en el dueño de las noticias. ¿Cuál va a pasar? ¡Ele seriador! ¡Ele seriador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!